Buenas noches Se llama Eliseo Castillo Este hermoso chanabé Una razón debe haber para que seme su nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Honrado a Santa Cabal resto y además sencillo Por eso Eliseo Castillo, hoy te quiero recordar El sapucai de vencedor Y se armó, se armó la fiesta, tiburón Llegó la pasión Llegaron los chaves ¿Quién más? ¡Arriba todos! ¡Vegan a bailar, vegan a bailar! ¡Vamos, vamos gente, fiesta, fiesta! ¡Vamos, vamos gente! ¡Vamos, vamos gente! ¡Vamos, vamos gente! El lamento latinero de mujer acongojada Con que empieza esta danza que se llama chamamé Cuyo nombre su apellido, cuyo nombre su apellido puso desindicada ¡Vamos, vamos gente! ¡Arriba todos, arriba todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! Hermosa fiesta que tenemos en el chaco Para todos los devotos de la Ocho Gil Están sonando las pasiones Están sonando los chaves ¡Ay no más! ¡Ay no más! Enlazadas sus notas Trae esa danza la triste historia De una gurisa que allá en el pueblo Usted se daño a tujo de amor ¡Hobre guarista que desde entonces Por mal camino Buscaba limpio la inconsciencia que da el alcohol Dice la gente vecina al rancho donde ella vive En noches raras de luna nueva De su ranchito tan poliagún Suena un canto triste y dolente Que le inspiraron correntino Esta tonada tan dulce y bella Que no le deban ¡El marta oro! Esto es fiesta señoras y señores Suenan los chaves Arriba ¡Mételo en zapateo, metelo en zapateo tiburón! ¡Me está gozando, me está gozando un poco más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El que afloja pierde esta noche muchachos! ¡Vamos! ¡Venga, vieja! ¡Un chachachá! Arriba, 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 arriba todos ¡Estamos de fiesta en Marcelo! ¡Estamos de fiesta en Mochito Gil! ¡Vamos! ¡Ansioso! ¡Esperé que el sol más la mente se ocultara! ¡Y que la tarde se marchara dándole paso a la sombra! ¡Y cuando la luna alondra a la mujer que yo quiero! ¡Que vendrá con el sendero para iluminar mi vida! ¡Ansioso, ofrenda, querida, y bien amada, te espero! ¡Hay que apretar, hay que apretar esta noche, señores y señores! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! La bailanza no se detiene señoras y señores Y los Chaves en el escenario ¡Hay uno más! ¡Hay uno más! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Buenas noches! ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos los Chaves en el escenario Y que la bailanta no se detenga por supuesto Porque le vamos a seguir regalando ¡Llámame maestro! Y queremos que abracen, 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 abracen ¡No más! Ya van para los dos años Y alrededor de su rancho Doy vueltas como el carancho Que una polla anda buscando Así me voy quedando Los fracos, pobres y desdichados Sin bien chapaneles de caos Y mucho comienza a amarme Y si usted no quiere amarme Mucha que soy desgraciado ¡A buscar esa mujer! ¡Ah, grande el patio, grande el patio, compadre! Y que continúe la fiesta, que continúe la fiesta y no más La bailanza no se detiene Continúan los Chávez, continúan los Chávez Vamos, 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 vamos A ti me sufre iniciar transitando estos lugares Y nunca me voy a olvidar de aquellas escuelas rurales Paraje 58, para la cara de los finales Estos fueron los lugares, los que me dieron crecer Daniel Corayamame fue un éxito primero Con un solo guitarrero, en aquellos tiempos empecé Hay que bailar, hay que bailar Aprovechando la noche lo máximo No te jodas, no te jodas Que viva la joda, que viva la joda Y andaste un pau apostando a tu patria, poncho negro Y llenaste muchos bolsillos con paradas abultadas Paquearon la lanzada, siempre estaba bien parado Con el cuerpo acomodado para empezar la carrera No habría bien que saliera, siempre adelante saltaba Y andaste victorioso, siempre a Juliana, Bacaúba Barranca, Maracuzuna, Carrero, Chapazo y Marota Sin conocer la derrota, llegaste a Paso de Ojares Por Salamina, Serares, ganadoros siempre te vieron Es vitales hasta un tiempo Cuánto correr, poncho negro Arriba, de esta, de esta joda ¡Que viva la joda, compadre! ¡Que viva Loma! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a bailar o no vas a bailar! Llegaron los chaves Llegó la pasión ¡Santia, reña y ayatulia nomás! ¡Oh, galmón! ¡Que en tiempos de esquilas sobejaste las bajadas! ¡Oh, galmón, que en tiempos de esquilas sobejaste las bajadas! ¡Fuiste madera y fogón! ¡En días de diversión se encaranaba su estampa! ¡Con cintas en estranjas que hablaban de tradición! ¡Cuántos recuerdos de emoción en sus paredes dormidas! ¡Y en bailando aparecidas que hoy trato de rescatar! ¡Yo siempre de recordar mi viejo balcón de estancias! ¡Ni en tiempo ni la distancia de mil jamás no podrán borrar! ¡Es el San Pujay! ¡Que sigan las bodas! ¡Que sigan las bodas nuestros! ¡Vámonos! 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 Aguante mi dedo, chaco Para la gente de Cancelo No te dejan salir más que domina tu mujer No sos el mismo de ayer, libre, picarón y audaz Ahora sí que los abrazas, antes serás feliz Manejado por tu mujer, castigado por tus hazañas Así tendrás que vivir, como toro de chabaña Con la arbolla, la barra ¡Arribar el chamamé nomás! Porque están sonando los chaves Nada más Para la chica de Cancelo ¡Echa, vecha, vecha, vecha! ¡Gachadito, gachadito! ¡Me gusta! ¡Gachadito, gachadito! ¡Me gusta! ¡Gachadito, gachadito! ¡Me gusta! ¡Y para el amigo Diego Castillo! ¡Gachadito, gachadito! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Gachadito, gachadito! ¡Gachadito, gachadito, gachadito! ¡Le dispara el cazamiento! ¡Aricos es pa' la manéa! ¡Le gusta comer la carne de ñatu que otro golea! ¡Gachadito, gachadito, gachadito! ¡No le hace nada el veneno! ¡Tiene esa buena hermosa! ¡Me gusta comerlo aquelo! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta normal! ¡Zapateles, zapateles, zapateles! ¡Zapateles, zapateles! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta nomás! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta nomás! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta nomás! Trayendo melodías, regalando La música y el estilo de los Chaves Nosotros ya vamos buscando La partecita final Por supuesto hay que darle espacio A los otros conjuntos también Que tienen que pasar por este escenario Y vamos a cantar Para todas las enamoradas Ansiedad, detenerte en mis brazos Luz y tanto jaladas de amor Ansiedad, detenerte en tus encantos Y en la boca volverte a besar A veces estoy llorando mis pensamientos Y lágrimas a ver las que caen al mar Y yo he podormecido Este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez estés llorando Para no recordarte Y en fecha mis retratos Con frenesí Y hasta tu vida llegue La melodía salva De lejos de la pena Estar sin ti Arriba todos Aguante charatas Aguante mi dedo viejo Ansiedad, detenerte en mis brazos Luz y tanto jaladas de amor Ansiedad, detenerte en cantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estoy llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido Este lamento Hace que te presente en mi soñar Vamos bandero Estoy llorando Para no recordarte De los chambios retratos Con frenesí Y hasta tu vida llegue La melodía salva De lejos de la pena Estar sin ti Debemos intentar una vez más Salvar nuestro cariño del fracaso Porque se está rompiendo mil pedazos Todo el amor Que nos unió Amor, amor Reflexionemos Nos contentemos A los casos de cariño Amor, amor Pato de orgullo Te quiero mucho Y cada vez Te quiero más Y otro de los clásicos de los chaves Que me va la voz Que me va Hola Como viene Chico, producción Hoy deseo amar que lucar Yo no sé seguir Lentamente Hoy Me voy poniendo tanto daño Que ya no sé vivir Se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas De rodillas Junto a ti Se me va la voz Sin sangre Que te ha sido mujer Y yo siento el calor El calor Te lo he prevido Entrégamelo todo Que todavía llevo a ver La razón de este recuerdo Arriba todo Porque se me va Se me va la voz Para ti y yo Venga, venga, venga ¿Cómo es? ¿Qué apucho? Como viene Hoy Por tu estrella más nunca Yo no sé seguir Y fuerte Lentamente Hoy Me voy poniendo tanto daño Que ya no sé vivir Se me va la voz Que ya no tengo tus ojos Y yo siempre he calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas De rodillas Junto a ti Se me va la voz Pensando que te ha sido mujer Y yo siempre he calor Que el horario Te lo he previsto Entrégamelo todo Que todavía llevo a ver La razón de este recuerdo Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos, nos vamos Muchas gracias, don Ciego Gracias a todos ¡Aire más! Muchísimas gracias a todos Gracias de corazón Por esos aplausos A los bailarines También que está bailando Muy, pero muy lindo Sí Espectacular Espectacular Fiesta tenemos aquí Momento de bandoneón Para todos ustedes Cuando vuelvo a mi pueblo La nostalgia me invade Y me veo cuando niño Recorriendo aquellos ares Por eso al pegar la vuelta Con ilusión en el alma Yo grito de la distancia Me voy Me voy Nunca vino A tres palmas Seguirá el zapateo Guarda, guarda, guarda Zapateo, zapateo, zapateo Zapateo, zapateo, zapateo Zapateo, zapateo, gordita Zapateo, gordita ¡Uuuh, jaja! ¡Uama de híjula eso! ¡Ajá! ¿Y me estás gustando? ¡Cómo nos bailas, zapateo! ¡No! ¡Aporemos, aporemos, aporemos, repasito! ¡Venga, venga, más, 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 más! ¡Jupa! ¡Jupa! Cipriano Ullo, mi amigo, ya mejor no puede ser Y como gaucho de Ney se merece este homenaje Y él defiende con coraje ¡Al querido Chamavé! ¡Jupa! Y pegar un zapateo, y pegar un zapateo, y pegar un zapateo ¡Guarda, guarda, guarda que te choco! ¡Guarda, guarda, 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 guarda! ¡Ya se vino la mula! ¡Cuidado que te puede patear! ¡Ay, que regalarle una rosa a la guaya, tiburón! ¡Compre, compre, compre, compre! ¡Oh, mulita chandereña siempre te sé recordar! ¡Cuando quedaba la soga no querías caminar! ¡O cuando iba a buscar leñas en los montes del lugar! ¡A ver, ya te tocaba la panza! ¡Me sabías que era el patear! ¡Y el sapo cae! ¡Bueno! 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 ¡Bueno que lo va! ¡Y nos vamos para donde! ¡Lo pago de Coloñadora! ¡Aguante, Coloñadora! ¡Aguante, la noventa y dos cruza por la ruta treinta y cuatro! ¡Tres kilómetros de escaso llega hasta Coloñadora! Al palmar de los señores se hallará verteando el fuego Guayas, ojos, color cielo y de cabello dorado Descendientes de los gringos ¡Que bienes y de muertos que quedaron! ¡Viva! ¡Y mueva la cocina, y mueva la cocina, y mueva la cocina! ¡Hup, hup, 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 hup! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, destino chile! El digno de Sionchelco, que estaba bajo las pantas, junto con Chavito ¡Oh, así se baila, así se baila! ¡Cómo lo baila mi novia con el marido, tiburón! ¡Hora! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uno! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hasta siempre, Chaco! Y con este chamaco queremos saludar a nuestro amigo del sonido ¡A los vagos de Salabina! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡A los vagos de Salabina! ¡Los mios besan sus labios, el dulce y el saladillo! ¡Que son los bravos potrillos recorriendo sus saudales! ¡Quiero darle un abrazo a ese pueblo y a su gente! Y con un eterno lazo, yo lo sacaré en mi mente Abraza, 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 abraza compadre Porque nuestro es chamamé señores Y esto solo sabes ¡Metele de apuñado! ¡Metele de apuñado! ¡No te me quedes! ¡No te me quedes! ¡Que siga la joda! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Cuántas veces me he tomado cuatro cajones de cerveza Están escuchando esta melodía ¡Ay, que no me escapateo! ¡Ay, todo más! ¡Ventele, guacha, Ramón! ¡Ventele, guacha, Ramón! Te vio el paraje a su niño en esas frías de mañana Atado frente a la escuela humilde con otros manchas ¡Cuántos niños, escueleros, acercaste hasta la letra! Y hoy acá tu nombre olvidan ¡Solo predice en la zeta! ¡Y el sapujay! ¿Te gustó? ¡Sacudile, sacudile, sacudile, sacudile! ¡Porque nos estamos llenos! ¡Señoras y señores! ¡Chicas y chicos! ¡Estos son los Chaves! ¡Santiadeño! ¡Santiadeño, no más! ¡Hermoso el chamaco, eh! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Aguante, Chimba, qué! 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 Siempre te tengo guardado Entre el colchón y la almohada De vez en cuando te salgo Pa' pegarte una chairada Cuando te tengo en mis manos Piro esa huella marcada Fue por culpa de la dama Que había tenido una tomada Me quisieron hacer trampa Y me alzaron la parada Por pararle tantos golpes Quedó la S quebrada ¡Sapujay! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Gracias, Dancero! ¡Será hasta siempre! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡No volveremos a encontrar En una nueva oportunidad! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Hasta siempre! ¡Gracias, Dancero! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Chao, chao, chao, chao!